Mars Express ha encontrado pruebas que indican que una parte de Marte estuvo cubierta por un océano. Gracias a su radar, se han encontrado sedimentos característicos de un lecho oceánico en una región delimitada por una posible línea costera. El radar Marsis lleva recogiendo datos de la superficie de Marte desde que entró en servicio en el año 2005. Jeremie Mouginot, del Instituto de Planetología y Astrofísica de Grenoble, IPAC, y de la Universidad de California en Irvine, y su equipo han analizado más de dos años de datos y descubrieron que las llanuras del norte de Marte están cubiertas por depósitos de baja densidad. Un mapa global generado por la sonda Mars Odyssey en 2001 indica que la superficie de Marte es rica en hielo de agua, especialmente cerca de los polos, donde el agua típicamente constituye una tercera de las tres cuartas partes de su superficie. Incluso las regiones cercanas al Ecuador contienen una fracción significativa de agua promedio de un 5% a un 10% en masa. Estos resultados sugieren que la superficie de Marte es en gran parte de permafrost similar a la tundra en regiones como Siberia y el norte de Canadá en la Tierra. Mapa topográfico de Marte creado por la Mars Global Sur-Bayor. Las regiones azules son las más bajas y corresponden al posible antiguo océano. ¿Pensamos que se trata de material sedimentario, tal vez rico en hielo? Explica Mouginot. ¿Es una prueba bastante sólida de que en algún momento esta región estuvo cubierta por un océano? Hace tiempo que la comunidad científica sospecha que pudo existir un océano en Marte, las imágenes obtenidas por varias misiones también muestran características del terreno que recuerdan a las costas de nuestro planeta. Sin embargo, este es un asunto que continúa rodeado de controversia. El equipo de Mouginot piensa que esta región estuvo cubierta por las aguas en dos momentos diferentes de la historia de Marte, hace 4.000 millones de años, cuando imperaba un clima más cálido, y hace 3.000 millones de años, cuando los hielos subterráneos se fundieron a causa de un gran impacto, drenándose hacia las zonas de menor elevación. En la imagen un diseño artístico del Marsis, Mars Advanced Radar for Subsurface and Yonos Pérez Unding, un radar de baja frecuencia que forma parte de la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea, ESA. ¿Marsis es capaz de penetrar en el terreno, revelando la estructura de los primeros 60-80 metros del subsuelo del planeta? Explica Ulo de Cochman, líder del equipo de radar en el IPAG. En toda esta capa podemos ver pruebas que indican la presencia de hielo y de material sedimentario. Marsis muestra los depósitos sedimentarios como zonas de baja reflectividad radar. Normalmente estos depósitos están formados por materiales granulares de baja densidad, fruto de la erosión y del arrastre del agua. Sin embargo, este último océano tuvo un carácter temporal. En menos de un millón de años, según apunta Munginot, todo el agua que contenía se habría vuelto a congelar en el subsuelo o se habría evaporado. ¿Pensamos que no permaneció en estado líquido el tiempo suficiente como para que se formase vida? Para encontrar pruebas de la existencia de vida en el planeta rojo, los astrobiólogos tendrán que remontarse todavía más en la historia de Marte, a cuando el agua permanecía en estado líquido durante periodos de tiempo mucho más prolongados. Las recientes misiones a Marte han revelado una amplia evidencia de grandes masas de agua líquida que una vez existieron en la superficie del planeta. Esta evidencia incluye antiguos valles fluviales, lagos, mares y tal vez incluso grandes océanos. Las imágenes muestran características del terreno que recuerdan a las costas de nuestro planeta. Sin embargo, este trabajo aporta las mejores pruebas de las que se dispone actualmente sobre la existencia de grandes masas de agua en el Marte primitivo, así como del papel que jugó el agua en la historia geológica del planeta. Los anteriores estudios sobre la presencia de agua en Marte estaban basados en imágenes y en datos mineralógicos, o en mediciones atmosféricas. Ahora también contamos con la información del subsuelo recogida por el radar. Explica Olivier Wittace, científico del proyecto Mars Express para la ESA. Esto añade nuevas piezas al rompecabezas, pero la gran pregunta sigue siendo, ¿a dónde se fue todo el agua? Mars Express continúa su investigación.